Los personajes de Toy Story ya se preparan, muy positivos para su regreso a la pantalla grande con la cuarta entrega de esta franquicia animada. Así se ve en el teaser de la cinta que Disney y Pixar compartieron este lunes. Woody, Bush, Jessie, Rex, Slinky, al señor y señora cara de papa aparecen haciendo una rueda en un mundo que parece feliz. Luego de anunciar su estreno en el verano de 2019, vemos que hay un nuevo personaje que luce confundido de estar entre los otros juguetes. Yo no pertenezco aquí, no soy un juguete, grita ese objeto hecho con una cuchara de plástico y otros materiales reciclados, mientras la rueda se rompe y todos caen en cámara lenta cada uno con sus famosas frases. Como, al infinito y más allá, de Bush, Toy Story y foto, Disney, alguien puede ayudarlo antes de que le pique el ojo a alguien, se escucha a Woody decir ante los gritos del asustado tenedor con ojos. Toy Story 4 es uno de los estrenos más esperados de 2019. Punto. Dirigida por Josh Cooley, la cinta de Disney y Pixar contará nuevamente las voces a Tom Hanks y Tim Allen detrás del vaquero Woody y el héroe galáctico, Bush Lightyear. ¡Suscríbete al canal!